¿Usted sabe qué son los impuestos y para qué sirven? Viene nuestra Constitución. El artículo 31 de la Carta Magna señala que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos. Por eso es importante pagar impuestos. Para que funcione y opere la infraestructura, el transporte, los servicios de seguridad, en general cualquier servicio público que te permita operar y tener una economía sana. Pero la Constitución también agrega que el pago de impuestos debe de ser de manera proporcional y equitativa. Y es aquí donde comienzan los problemas. Y lo que hemos percibido desde hace muchísimos años es que existe mucho comercio informal. El padrón de contribuyentes no abarca, obviamente, todos los contribuyentes que debieran de sumar al gasto público. Hay diferentes tipos de impuestos y estos se pueden dividir dependiendo el destino que tengan. Y los podemos clasificar de una forma muy sencilla. Impuestos federales, estatales y municipales. Los impuestos federales son obligatorios para actividades económicas realizadas dentro del país. Los más comunes son el IVA, el IEPS, el ISR o el ISAN. Los estatales cambian dependiendo la entidad federativa. Entre ellos están la tenencia, el registro civil o el impuesto sobre nómina. Y los municipales, que son recaudados por los gobiernos locales, donde destacan pagos como el predial o el impuesto al alumbrado público. Y la lista es mucho más larga. Advierten, ese es otro punto contraproducente. Cada vez se van sumando más regulaciones y más imposiciones. Es muy costoso hoy tener una empresa, un negocio, una persona física que es emprendedora. El costo que tiene que pagar es alto. Tradicionalmente, en donde menos impuestos haya, evidentemente para el obligado a pagarlos va a ser mucho más sencillo. Y toda esa simplicidad fomenta el cumplimiento. El mundo ideal siempre es tener una estabilidad. Y que entonces se divida proporcionalmente todos los gastos del gobierno entre todos los mexicanos. Aseguran que mientras menos impuestos haya, y más sencillo y menos costoso sea pagarlos, entonces habrá más contribuyentes, más generación de empleos y más recaudación. Así, todos saldríamos ganando. Roberto Domínguez, Fuerza Informativa Azteca.